Porque yo tiro un QR y le cago en la boca, amigos, y les cago en la boca, me da todo exactamente igual La vida pirata, la vida mejor, es real, amigo, toca Katanga, toca Manduka, es lo que hay Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo, donde vamos con la buena del año Doña Cerda en la top lane, amigos míos, que no me salía Con la Doña Cerda en la top lane, que estamos con la skin Victorious, amigos míos Mis doños, mis doñas, todos los que hayáis acabado en más de oro, bueno, oro para adelante, amigos míos Vais a recibir esta skin, además, hay noticias por parte de los señores de Rito, y es que Parece ser que las futuras, atentos, skins victoriosas del juego, se van a poder conseguir, ¿vale? Únicamente spameando partidas, ¿vale? Es decir, para la temporada 2023, lo que va a ocurrir es que va a haber dos splits Es decir, que las temporadas van a ir de principios de año hasta verano, y luego desde verano hasta final de año, ¿vale? Habrán básicamente como dos temporadas dentro del mismo año Y, además, se van a poder conseguir las skins, no necesariamente teniendo que ser oro en adelante Sino que simplemente spameando partidas, pues vas a poder, supongo yo, reunir algunos puntos Para poder hacerte con las nuevas skins No va a funcionar con las anteriores skins, ¿vale? Es decir, las anteriores skins que tú ya has conseguido, pues son las que tienes y punto, ¿vale? No puedes hacerte con más, pero Del 2023 en adelante, pues sí que lo vas a poder hacer Entonces es algo que a mí personalmente me gusta bastante Me parece que es la polla con cebolla Así que, pues oye, yo que sé, os lo quería decir Y, además, vas a estar jugando con la Doña Cerda en la top lane Que, además, es un personaje bastante, bastante fuerte Y el cual, pues, creo que tiene bastante importancia a la hora de poder, pues, oye Utilizar un personaje, francamente, horrible en la top lane Que, por supuesto, pues vas a poder sacar muchísimas, muchísimas ventajas de él Ya que, pues, oye, la Doña Cerda, otra cosa no, pero daño Tienes por un tubo Y es que encima, haciéndote simplemente full, full, full tanque Vas a poder cagarle en la boca a todo el mundo Entonces eso, son cosas que vienen muy bien Que molan bastante Y que, por supuesto, pues vamos a estar haciendo el día de hoy Por supuesto, ¿qué nos vamos a hacer? La coraza de acero, amigos míos Súper, súper vital e imprescindible Recordemos que la coraza de acero está básicamente a la orden del día Un ítem el cual nos va a permitir ser tanques de cojones Y vamos a poder, pues, tocar bastante, pues, la chimichanga en el orto ajeno Entonces es algo, pues, que a mí, personalmente, me parece que está bastante, bastante fresco Así que, pues, por supuesto, vamos a intentar, pues, tocar un poquito el hueverío, amigos míos Creo que ahora mismo estamos en un punto en el cual le podemos cagar, francamente, bien en el pecho Aunque tampoco me quiero flipar demasiado, ¿vale? Quiero decir, yo quiero cagarle en la boca y tal Pero sin tampoco llegar a perecer en el intento, ¿no? Y más que nada, el tema del escudo de Mordekaiser Pues ahí sí que nos puede llegar a tocar, pues, un poquito más el, bueno, el rodaballo mariano Pero, bueno, va a ser con un poquito de calma Por el momento considero que vamos bastante bien Con el escudo de Doran y demás Deberíamos de poder aguantar con total tranquilidad De hecho, llevamos más farmedito que el señor Bordekulos O sea que me alegra Además de que luego, ya os digo, que le podremos cagar tranquilamente en la boca O sea que tampoco nos tenemos que tirar demasiado los pelos Simplemente, pues, tenemos que ir aguantando poquito a poco Y luego ya, pues, podremos hacer nuestras cositas Le vamos a ir metiendo aquí de hostias Muy buenas tardes, amigo mío A ver, por favor, buenas tardes Me encantaría no morir en el intento Pero también entiendo, pues, que, oye, hay momentos y momentos Morde de todas maneras es un personaje El cual nos puede llegar a joder bastante la vida Honestamente Sobre todo, más que dado por su pasiva Y porque es muy fácil para Morde El poder acertarnos las habilidades Pero vamos Realmente para nosotros ahora mismo Pues, eh Hay bastantes ventajas Le vamos a pinguear al señor Talon Que, eh, pues Ahora básicamente está guardeado el Tribus Y que debería tener un poquito de cuidado A la hora de venir a echar un ganquito por la top lane Que puede venir perfectamente Sin ningún tipo de problema Pero bueno, nosotros le avisamos Vamos tirando W Más que nada para intentar, pues, coquear un poquitito Al señor, al señor Talon O sea que, pues, bueno Le metemos a Oh, vale, 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 vale Nos quedamos aquí el gordete Perfecto, muy bien Y nos vamos un poquito, pues, a tomar por culo Diana, que estaba esperando Muy bien hecho, la verdad Estaba esperando ahí un poquito el, el Lo diré Eh, ok Perfecto Ahí está Metemos un poquito de, de guantazo Buenas tardes Eh, estaba intentando ahí esperar Pues un poquito para hacer el countergang ¿No? O sea que Muy bien hecho por parte de, de la señorita Diana Pero bueno Yo realmente soy un poco pacifista Me gustaría, pues Hombre, evitar un poquito las garras de la muerte y tal No es algo que a mí personalmente Me, me llame demasiado la atención Así que, por favor Si podemos, pues, ir relajando un poquito El guacamayo Rottermeyer Yo, se lo agradezo O sea, se lo agradezco Encarecidamente, la verdad Pero bueno Si le podemos meter aquí un poquito de tulazos Con la W Adelante Vale Estamos en un punto bastante Bueno, delicado ¿No? Yo creo que es la palabra Un punto bastante delicado Puesto que El señor Mordeculos realmente ahora mismo Nos puede cagar bastante en la boca Entonces Hemos de ser un poco Precavidos Realmente Aunque vamos a subir a nivel Uhhh Buenas tardes Que Dios te bendiga Adiós Me quiero ir a tomar por culo ¿Es eso posible? Buenas tardes Perfecto Ok Hemos hecho Oh, venga Vaya golazo Hemos hecho que la señorita Diana Pues básicamente pierda muchísimo tiempo Haciendo aquí el parguela Cosa la cual considero que está muy bien Y nos vamos a hacer el corazón ¿Vale? Como os decía Súper, súper útil Este objeto para nosotros Que nos va a venir como poronga al ojete ¿Vale? Amigos míos Recordemos que nos va a permitir ser brutalmente tanques Y eso es Vamos La divina papaya Amigos míos Así que Por bueno Por el momento Con un poquito de calma Metemos por aquí algo de daño La W Perfecto La W Fijaos que de hecho No hace falta ser ingeniero de Vamos De caminos Ni nada por el estilo O sea Podemos estar aquí con la calma Pim pam Metemos unas W Buenas hostias Y aquí paz Y después gloria ¿Por qué? Pues porque pasa Que con la W Amigos míos Escala tanto con poder de habilidad Como con vida Entonces claro Tú imagínate Nosotros Que nos vamos a hacer un objeto Que escala Infinitamente con la vida Pues cuánto por culo Vamos a poder dar Evidentemente va a ser Una brutalidad Y va a venir Muy pero que muy bien Así que pues por supuesto Por la parte que nos toca Intentaremos pues Meterle un poquito De buena chimichanga Muy buenas tardes Mi men No me interesa tampoco Pues llegar a ser Tan 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 agresivo La verdad Que a mí me gusta Hablar las cosas Y pues Tener un poquito De diálogo interno Hay gente que no Que no le molan Estas movidas Y yo pues Hombre Yo a mí Me apena Me entristece realmente Pero bueno La pasiva de Sejuani ¿Qué hacía? Que éramos inmunes al CC ¿No? Creo recordar O algo así Inmune a ralentizaciones Vale No O sea Es inmune a ralentizaciones Ok Vale No pasa nada Ok Viene bien tenerlo en cuenta La verdad Viene bien tenerlo en cuenta Morde amigo ¿Quieres que nos demos de hostias? Yo creo que en verdad Sí que Le apetece que nos demos de hostias Lo que pasa es que es un poco Vergonzoso Me gustaría poder iluminarle La cara de un par de hostias Si es que se puede Claro está O sea Yo únicamente Pido pues un poco de permiso La verdad Yo sé Que es mejor pedir perdón Que permiso Pero Chicos Yo que sé ¿Qué se le va a hacer amigos míos? Intentemos pegar por aquí Un poquito de pingazo gordo Ahí estaría Perfecto Fijaos como En términos de daño Vamos bastante frescos La verdad A ver ¿Por qué es el amigo mío? Cómeme el huevo Por favor Cómame el huevo No le pido mucho más ¿Vale? No le pido mucho más a esta vida ¿Vale? No le pido mucho más a esta vida Me quiero ir a tomar por culo ¿Me puedo ir? Vaya por Dios Nos ha enchufado la R Nos hemos comido Una buena poronga Y oye De lo que se come se cría Tampoco nos pongamos demasiado ¿Sabes? No pasa nada Oye Nos hemos comido una buena verga Simplemente Es lo que hay Se aprende Es terrible desde luego Pero bueno Es un poquito lo que nos toca De igual manera De farmito vamos bien Una lástima Que hayan pasado así las cosas Pero bueno Que se lo va a hacer amigos míos La vida en veces es dura Cual poronga de cura De igual manera Me gustaría Es que claro Pasa una movida con el morde Y es que con lo W Nos jode bastante los tradeos Porque al tener un escudo Que encima se pueda curar Y toda la pesca Realmente nos puede tocar bastante A los cojones Las cosas como son Pero bueno No tiene el flasecito ahora mismo Así que Si este tío Realmente pues Se queda todavía Un poquito por aquí Yo creo que le vamos a poder Cagar bastante en la boca Y eso me gusta mucho A ver Mordecai ser amigo mío A mí Hay movidas aquí Que no me están gustando Pues prácticamente Un puto pelo Y yo se lo tengo que decir Amigo mío Que más me gustaría a mí Que ser su amigo Pero es que No se limpia el culo No se limpia el culo Y si no se limpia el ojete Yo lo siento Pero no puedo tener Una verdadera amistad Con usted Lo siento Soy demasiado pulcro Mira que yo no me baño Pero únicamente me baño Si acabo de hacer De vientre Si no Amigo mío Pues yo que sé Yo que sé Limpies el culo Por favor José Luis Lo tiene lleno de caca Vale Por favor Limpies el orto Bueno Vamos a tirarle aquí la plaquita Amigos míos Ya veis que Pues bastante facilito La verdad El tutorial Óigame por favor Vale Por favor Basta ya Vale Basta ya Creo que es un buen momento Para irse a tomar por culo Diana no es nada personal Simplemente pues oye No tenemos La misma Bueno El mismo tipo de opiniones Y simplemente por favor No me toquen los cojones Yo me quiero ir a tomar por culo Soy pacifista Vale Yo soy pacifista Aunque Si vienes por mi barrio A lo mejor te tengo que curtir el ano Pero En principio Yo soy pacifista Y además Nos vamos a hacer lo siguiente Amigos míos Tras la mierda del corazón de acero Nos haremos la ejida de fuego solar La cual escala el quemado Vale Que vamos a estar haciendo El daño del quemado En función de la vida Que vayamos teniendo Entonces Tiene muy buena sinergia Con lo que viene siendo el corazón de acero Además El abrazo demoníaco Te da más poder de habilidad En función Del poder de habilidad O sea bueno En función de la vida Máxima que vayas teniendo Entonces realmente pues esto Son Grandes ventajas No para nosotros Realmente O sea que eso Pues nos viene muy bien Bueno Nos tiran aquí el heraldito Amigos míos Evidentemente pues esto No es algo que a mí personalmente me guste Pero bueno Yo considero que vamos a poder resistir Pues con total Con total tranquilidad Y sin tampoco demasiado problema O sea que Pues bueno Aguantemos amigos míos Que es lo que tenemos que hacer De igual manera Recordemos que ahora mismo Lo han cambiado Y el heraldo Ya no quita dos placas ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta Porque evidentemente Cambia mucho La manera en la que vamos a estar Pues interactuando un poco Con la partida en general ¿Vale? Entonces esto pues Yo considero que es bastante importante Así que yo pues simplemente Os lo digo ¿Vale? Os lo digo que ahí pues Las cosas son las que son ¿Podemos echar un cablecillo por allí? ¿O que lo que? A ver Yo estoy 100% seguro De que A ver Por favor Buenas tardes Vamos a pegarle aquí de hostias Perfecto Muy bien Ok A ver He de decir Que yo personalmente No le quería tirar la ulti Tan así a bocajarro ¿Vale? Yo Pero bueno Es lo que hay Prefiero ir Oh Yo creo que en verdad he troleado Porque no me he farmeado absolutamente nada Y he vendido el pinguard Yo creo que he hecho cosas de un poco Orangután de los montes ¿Eh? Sinceramente A ver amigo mío Buenas tardes Me tengo que ir Lo siento Pero tengo fútbol ¿Vale? Lo siento amigo mío Tengo fútbol No quiero hablar más de ello ¿Vale? Por favor Váyase usted un poquito a la verga Es lo único que le pido Bueno Mordekaiser Que ha visto que Tenemos realmente la Big Big Energy El tía ha dicho Mira ¿Sabes qué? Te voy a dar un poco por culo Amigo mío No Amigo mío No Lo siento Lo lamento profundamente Tenemos el teleport Realmente me la suda que flipas Vamos 3-2-0 Vamos bastante poderosos O sea que Para mí Esto es una victoria moral Le vamos a hacer ahora El manto de anulación de energía ¿Por qué? Pues porque así Vamos a poder aminorar Un poquito el daño Que nos hace el muerde culos Además de que Pues el CC Como por ejemplo El de una Lulu Y demás historias Nos va pues a afectar menos Aunque en este caso Tienen no cap No cap No cap O sea Tienen bastantes levantamientos Así que tampoco Va a ser algo tan tan relevante ¿No? Las botas de Mercurio en este caso Pero principalmente Me lo hago por el AP AP Y el daño híbrido Dezreal ¿No? Que nos va a venir Pues realmente Como por un galollo O sea que Amigos míos Simplemente Hemos de seguir Pues eh Manteniendo la calma Eh Relajándonos Hablando de la vida ¿Sabes? Un poquito de chill Y además ahora recordemos Que con el corazón de acero Podemos meter buenos Turbo pingazos Y además Ya no es solamente eso Buenas tardes Borde culos Simplemente quiero irme A tomar por culo ¿Vale? Eh Sino que es que Vamos a poder ir Pues consiguiendo Un poquito más de De Eh Lo diré Un poquito más de De salud Que por supuesto Nos va a venir Espectacularmente bien Le seguimos haciendo daño Gente Recordemos que esta persona Tiene muchísimo daño Con el que le agrietas Y nos puede joder muchísimo La vida Por lo que será ahora mismo Está brutalmente fuerte Cosa la cual No quiere decir que luego No le podamos matar Luego por supuesto Le vamos a matar Pero Todo a su debido momento Mi pana Todo a su debido momento Si no Nos va a meter Pues muy fuerte el pene Y tampoco me gusta eso demasiado ¿Sabes? Un pan de yo Oye Yo que sé Eh Talon amigo mío Si usted viene para acá Yo la verdad Es que le como bastante El pelotari Si puede ser Claro Si le apetece venir Y tal Yo encantadísimo De la vida Vamos Faltaría más Vamos aquí holdeando un poquito A ver que lo que Amigo Vaya por dios Esto Esto ha sido Literalmente Lag O sea Esto ha sido Brutalmente lag Buenas tardes amigo Mimen A ver Talon amigo Yo no sé si usted vaya a poder Yo creo que tenemos todos Bastantes problemas aquí en la vida No pasa nada Oye Talon amigo Entiendo que te vas a comer una pedazo de polla No pasa nada Yo prefiero no tener que comérmela con usted Si es que es posible Claro está Y ya estaría Bueno Oye Mi R Un poco a Winsconcing La verdad Las cosas como son Y las cosas como se tienen que decir Mi ulti se ha ido un poco a Narnia La verdad Si he hecho daño a alguien Por favor Abran las ventanas ¿Vale? Yo es un poco lo que le recomendaría desde aquí Eh Buenas tardes amigo mío Eh Buenas tardes amigo mío No tengo el prender No tengo el prender Ahora si Joder Madre de Dios Jesucristo Y la Virgen de Fátima Estaba yo ahí tirando el prender Y digo ¿Dónde está el prender? ¿Dónde está el prender? Vale 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 Esto amigos míos Es una victoria moral Esto para mí Es una victoria moral 100% A lo mejor Nos viene a leccionar un poquito La señorita Diana Pero chicos Yo que sé No tengo miedo al éxito Es lo que hay Háganse el dragón Y chupenme bastante el huevo Buenas tardes Era broma Diana Era broma Era broma No me interesa absolutamente nada De lo que me tenga que decir Simplemente me quiero ir a tomar por culo Es lo único que le pido Vale Un poco de por favor Vale Un poquito de por favor En esta vida Buenas tardes Y que Dios le bendiga Bueno Ok Hemos logrado escapar De las garras de la muerte Diana que pues tiene Bastante predilección Por nuestro GT moreno Pero bueno Es que es normal O sea quiero decir Mea culpa chicos Mea culpa Es lo que hay Le he ido provocando Le he enseñado mucho la nalga A la Diana Y es normal pues que Que peque ¿No? Es normal de que venga aquí A intentar pues Catar nalga sabrosa Pero No se puede 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 Usted me tiene que respetar Por lo menos unos mínimos Un respeto mínimo Si es que puede ser Claro está Pero bueno Amigos por cierto Si os está molando La manduca Recuerden suscribirse Que es completamente gratis Y además pues oye Ayudáis muchísimo A seguir creando contenido Si os sale de la verga Y os apetece Si no pues oye No pasa nada Aquí paz Y después gloria No se preocupen eh O sea tampoco se rayen Pero bueno Yo se lo digo Por si les sale de la polla Eh dicho pues esto Vamos a aprovechar aquí a pusear Fijaos como ahora ya Vas haciendo cada vez Más y más daño Esto por supuesto va a ser Cada vez más impactante Y mucho más relevante En la partida Porque Conforme vayamos Finalizando el objeto Vais a ver que Oye El daño va a ser Mucho más relevante La verdad eh Por el momento Pues bueno Andamos ahí Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Y ya estaría Eh buenas tardes Muerde culos Eh amigo mío Yo le entiendo Vale Pero no lo comparto Simplemente Yo lo entiendo Pero no lo comparto Hasta luego Por el momento Buenas tardes Quedese Quedese con eso Buenas tardes Eh yo Por favor Por favor Por favor Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Mordecaiser Me tienes desde el huevo No puedo más No puedo más Esta persona huele a ano Huele a ojete Bordecaiser amigo mío Sé que me hace counter Soy consciente De que me hace counter Por favor Métase el dedo En el culo Chúpelo Disfrute un poco De la vida majo Que me tiene Ya hasta el huevo Amigos Ojo al matojo Porque tenemos El teleport disponible 27 segundos Y tenemos El teleport Amigos Ese Ezreal Va a sufrir La cólera De la doña cerda No tiene más eh No tiene más Es Es la cólera De la doña cerda Voy a ir para allá Se me ha ido este ward No sé muy bien por qué Asumo que alguien Lo habrá retirado Pero bueno No pasa nada Estamos aquí Simplemente para dar Un poquito de De buena verga Hola Buenas tardes Amigo mío Yo le entiendo Podemos hablarlo Era la Lulu Era la puta Lulu Vaya Vaya Teniabas el teleport Lo teníamos todo Bien hilado Pero no ha podido ser Aún así Amigos míos Esto no quiere decir Que no podamos Marcar un poquito De buena verga Vale en plan de Chicos No se preocupen Metemos aquí De hostias tal Todo de tranquis No pasa nada Ahora en cuanto se acerque Alguien Cero problems Porque yo tiro un QR Y le cago en la boca Amigos Y les cago en la boca Me da todo exactamente igual La vida pirata La vida mejor Es real amigo Toca Katanga Toca Manduka Es lo que hay Amigos Contra Mordekaiser Nos comeremos Una buena polla Vale Pero contra el resto Del mundo Amigos míos Somos unos Somos unos Sodomizadores Somos unos Sodomícers Amigos Somos gente Pues que No teme Rellenarle el culo A la gente No tememos Sabes Somos así Realmente es lo que nos gusta Se nota que estos dos Guarros calvos son Premade Porque literalmente La Diana vive en top A pesar de que Bot y diversos lugares Están comiendo una buena polla Pero aún así Vienen a darnos amor A nosotros Lamentable desde luego Pero bueno Es lo que hay Lo bueno Es que Amigos míos Todavía no es Minuto Minuto 20 Entonces realmente Nosotros Ahora mismo Nos da igual Que nos tiren El inhibidor Porque esto es Free Fun O sea literalmente Esto es Free Fun Para nosotros Y además fijaos Con la capa de fuego solar Bueno la ejida Como se le llama ahora Como podemos aguantar Sumamente bien A ver Amiga mía Yo te entiendo No pasa nada O sea yo te entiendo De verdad Créeme cuando te digo Que yo te entiendo Vale Diana No pasa nada Te entiendo Vale Yo I got you I got you homie Vale No pasa nada Está todo bien Por supuesto Esta killera mía Talón amigo mío Si has quedado el gordete Has venido Pues bueno Contadas veces a top Entiendo que Pues tampoco era un lugar Demasiado amistoso Para poder venir Porque pues Mordekaiser Te ha rellenado El culo de amor Y tal Entiendo Yo entiendo todo eso Pero hombre No me negaras a mi La kill Que con tan arduo trabajo Me he trabajado Amigo mío No puede ser Esto Ya lo siento De verdad Ya lo siento Pero es que esto así No puede ser Lo lamento profundamente Amigo mío Y ojalá En un futuro Pues te pueda dejar Ciertas kills Pero aquí No hacemos eso Señor Stark Vale Aquí no hacemos eso Entonces Pero bueno Amigos Estáis viendo Literalmente Es Mordekaiser Que nos hace counter Amigos míos Si no nos hacen counter Vale Es decir Si no es Mordekaiser Aquí paz Y después gloria O sea Esto es literalmente así Aquí paz Y después gloria O sea Mordekaiser es el único Que Ahí ahí Nos puede llegar A tocar los cojones Que tened en cuenta Que para nosotros Realmente tampoco es algo Tan O sea Tan importante Vale En el sentido de que Amorde Nos cuesta mucho matarle Y hemos de ser Realmente habilidosos Para poder matarle Pero Recordemos que Podemos farmear Sumamente tranquilos Vale O sea Podemos farmear A base de W Podemos farmear De tranquis Y somos muy buenos Receptores de gankeos O sea Que realmente está Muy bien Por cierto La skin Oye Esta skin 10 de 10 Mira La del año pasado De Blitzcrank Me pareció una mierda Bastante importante Pero esta de la doña cerda Oye Está guapa Oye Que está guapa Que no puedo decir yo Lo contrario Que está muy guapa Que me mola O sea Está muy chula Yo no sé Que os parecerá a vosotros Dejádmelo en los comentarios Pero vamos Yo creo que Habrá más o menos Sintonía En las opiniones Al respecto Porque En mi opinión Están muy chulos Fijaos que Para nosotros Los super minions Son simplemente Pues bueno Pues algo más a farmear Es un minion normal Para nosotros Ya que hacemos daño Porcentual O sea Es que ese es el porculo Que da la doña cerda Que es que Te enchufa aquí de hostias Y te quedas tú Con cara de De imbécil Perdido De la vida Y dices Pero que es esta mierda Y la doña cerda Pues te va matando Sin que realmente Puedes hacer Pues demasiado ¿No? Sobre esto Entonces pues Pues hombre Realmente Es bastante desagradable A ver Amigo mío Buenas tardes O sea Yo 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 le entiendo Vale Yo le entiendo Pero No puede ser ¿Vale? Ya lo lamento Ya lo lamento Pero aquí hay cosas Que no se pueden tolerar Lo siento Esto es así Bueno El pobrecillo Hacer Pues no hace demasiado En la vida El tío Ni pincha ni corta Es un poco Un minion ¿No? Pero Bueno Está bien realmente O sea Me gusta Me representa Está muy bien Oye Vamos 7-3 Un nivelito de farmeo Bastante decente Buenas tardes Yo vengo a por Lulu Amigos O sea Yo a mí El resto me la pela Yo vengo a por Lulu Y si no puedo ir a por Lulu Me lío aquí a hostias Y me quedo solo Si me puedo ir También te digo Oye No es plan de hacer O sea Yo vengo aquí a hacer uso No abuso ¿Vale? Chicos O sea Yo he venido aquí A dar amor Ya está No a sembrar el odio Hemos recolectado Pues bastante cantidad de vida Las cosas como son Y pues muy bien Oye Pues bastante fresco A ver Amigos Por favor Ted Mi pana No me gustaría tener que meterle el pene Simplemente Es lo que le digo Bueno Yo me voy a ir un poco a tomar por culo Honestamente ¿Qué me voy a hacer? Pues ahora mismo viene el abrazo demoníaco Pero vamos 10 de 10 ¿Eh amigos? O sea 10 de 10 Básicamente porque Hacemos daño mágico Con absolutamente todo Entonces Poder ir agregando Daño porcentual En función de la vida máxima del enemigo Como quemado Hay de 2% la vida máxima Es una locura ¿Vale? O sea De puta madre Claro Todo este daño que se va a ir aplicando a su vez Con la ejida de fuego solar Y que pues Son objetos que escalan Muy pero que muy muy bien Con la vida en general ¿Vale? Con la vida máxima Entonces esto te viene Pues vamos Como por un galo De hecho fijaos que De hecho fijaos que También te la puedes jugar en la jungla Perfectamente La doña cerda Pero yo Como top laner consagrado que soy La verdad Muy a mi pesar Digo Oye Vamos a llevárnoslo un poquito A top Y vamos a ver ahí Que ocurre ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Evidentemente La doña cerda Ya se juega Desde hace muchísimo tiempo En la top lane Y está Vamos Más que sobradamente testada Pero Oye Siempre mola ¿No? Porque además La doña cerda No es algo que yo juegue habitualmente En la top lane Y siempre mola Tío Siempre mola Sobre todo a mi Lo que más me gusta Es que yo con Riven Me lo tengo que currar Un montón Para matar a la gente Y cuando juegas Esta mierda asquerosa Generalmente Pues puedes apagar un poco El cerebro Y estar un poco Pues hablando de la vida ¿No? Hablando un poquito Del cosmos Del universo Y poco más ¿No? Entonces eso Siempre tiene bastante gracia La verdad Por lo menos para mi Es algo que me gusta Metemos un OV Ahí estaría Ojito con la Diana Porque parece ser Que es una verdadera Fornicadora de la playa Y bueno 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 Podemos helpiar De alguna manera Es eso Is that even possible Uy la Diana Creo que se está metiendo En camisa de once ragatangas Y creo que es importante Para todos nosotros Que vayamos aquí Pues tocando un poquito El guacamayo Rottermeyer Amiga mía No Amiga mía Lo siento Pero no Hay que Hay que saber Cuando decir basta ¿Vale? Hay que saber Cuando decir basta El momento Llegó ¿Vale? El momento de decir basta Ya llegó Buenas tardes Amigos No pasa nada Vamos pegándonos aquí de hostias No pasa ni media Yo me quiero ir a tomar por culo ¿Me puedo ir? Buenas tardes Perfecto Ojito con la R de led real No vaya a ser que nos fornique duramente el culo Metemos aquí un W Tampoco quiero morir Hasta luego Feliz navidad Ok Bueno A ver Yo me he metido Siendo totalmente sincero Me he metido ahí A cosechar Básicamente vida Me ha hecho follow a Peltalon Menudo pasito para atrás Eh gente Bastante necesario ¿Nos habría matado con eso? No lo sé La verdad No lo sé Pero siempre he estado ya ahí Amigos Siempre he estado un poco con El ojo a vizor Y vamos ahí mirando un poquito Porque la gente Se pasa de castaño oscuro Y a mí estas movidas No me No me representan ¿Eh? Escudorán en mano Bueno A tomar por culo ¿Vale? A tomar por el ano Nos vamos a pillar Cinturón de gigante Evidentemente amigos míos Que incrementa nuestro daño De la ejida de fuego solar Ya que nos viene de puta madre Amigos míos Vamos 9-3-0 Realmente el único Que nos puede dar Un poco más De problemas Como habéis observado Ahora mismo Es el muerde culos Que hace daño porcentual Y daño verdadero Con la mierda del Kragretas Y punto O sea es literalmente El único que Puede llegar a ser Una amenaza para nosotros El resto Puta la polla Es un poco de locos La verdad Es un poco injusto O sea porque tú eres una de carry Y te viene una cerda Y tú ¿Qué haces contra esa mierda? Pues llorar Realmente Es lo único Que te puede deparar el futuro Un amargo lloro La verdad Un amargo lloro En el cual pues Amigo mío Vas a tener que Intentar pues ser feliz ¿No? O por lo menos Lo máximamente posible feliz Si podemos ayudar Por supuesto Vamos allí a tope O sea Ya os lo digo Si podemos ayudar Me refiero a algún Algún aliado Lo que sea Bienvenido sea ¿Qué no se puede? Bueno la vida pirata Es así ¿No? Hay veces que se puede hacer cosas Y hay veces que no Aún así Yo voy a ir a echar un cablecillo por aquí Porque tiene pinta Tiene pinta De que la gente Me está necesitando ¿Y qué pasa? Real amigo Buenas tardes Bueno oye Pues bastante fresco La verdad La doña cerda Ya os digo Es un personaje Brutalmente bueno Porque tanto en teamfights Como en puseo en general ¿Vale? En split push Es un personaje que funciona muy bien Puseas extremadamente rápido Gracias a tu W Ya que puseas Todos los minions de uno Los agrupas Y a tomar por culo Con la Q limpias Y además con la ejida Todavía más Puedes tanquear muchísimo O sea que Bueno A rasgos generales Es un muy buen personaje La verdad Un personaje bastante completo Como top laner Es decir Mucho daño Aguantas un montón Limpias muy fácilmente Tiras a rasgos con la pinga Gracias a esta runita de demoler Aguantas bien En fase de líneas O sea Un personaje bastante bastante óptimo Muy recomendado Y sobre todo Sencillito de poder utilizar Lo que te va a permitir Pues sacarle bastante Bastante chichilla ¿No? Al personaje Pero bueno Vamos a seguir farmeando Estamos muy cerquita Del abrazo demoníaco Con el cual pues Hombre Nos va a facilitar Bastante la vida A la hora de poder Enfrentarnos a cualquier Hijo de Freljord La verdad Pero bueno Metamos por aquí Un poquito de daño Ahí estaría Y pues básicamente Nos vamos a tomar por culo Tenemos ya El abrazo demoníaco Siguiente objeto ¿Cuál sería? Pues bueno Ahí ya es un poco A gusto del consumidor Para gustos culos Te puedes hacer lo que te salga Del rodaballo mariano La verdad En este caso Sabéis Lo que estaba pensando yo Estaba pensando en hacerme La máscara abisal Y diréis queridos ¿Por qué? Pues básicamente Porque la máscara abisal Restaura una cantidad de mana Equivalente al 8% Del daño premitigado Bla 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 Vale Y otra equivalente Y otra equivalente A un 20% Del mana gastado Bueno Que también te va curando Me refiero Y luego maldiza A los campeones enemigos cercanos Lo que reduce Su resistencia mágica Por cada enemigo maldito Y además obtenemos Nosotros resistencia mágica Es decir Que les hacemos Simplemente más daño Y encima tanqueamos más A los que Hacen daño mágico Entonces esto Es algo bastante interesante Por lo menos para mí Sí que me lo parece Entonces Creo que Voy a tirar un poco Por esos caminos La verdad Creo que nos van a venir Extraordinariamente bien Así que Vamos a ir Pues bastante a tope En este sentido La verdad Metemos un W Terminamos de limpiar Y además Lo bueno de la máscara Gente Es que también nos da Pues tanto vida Como mana Que para Sejuani Pues coño Es bastante importante Realmente O sea que Pues es algo A tener bastante En consideración Así que Pues bueno Voy a optar un poco Por la máscara No me hago tanta Armadura Porque considero Que ya eso Pues no es tan Prioritario O por lo menos No lo considero Ahora mismo Que puedo estar Perfectamente equivocado O sea No te No te digo yo que no Pero bueno Vamos viendo A ver Aquí mi equipo Me está demandando Que me agrupe Normal También te digo O sea Tienen toda la razón Del mundo O sea Tienen absolutamente Toda la razón Del mundo Pero Disponiendo del teleport Creo que es mucho más sensato Ahora para nuestra causa Que vayamos para allá Directamente A ver Yo ya lo siento Yo ya lo siento Bordekaiser Si quieres que nos demos De putasos Nos damos de putasos O sea Usted no se preocupe Bordekaiser ahora saldrá De aquí Probablemente pues La hace o le mate O se vaya a tomar Por culo Una de dos Entonces vamos a ver A ver amigo mío Yo ya lo siento Pobrecillo mío Se comió una buena salchiverga Amigos míos Es el poder de la doña cerda Es lo que hay Es lo que hay Amigo mío Es lo que hay Es la vida Es así Como podéis apreciar Mucho por culo Damos Muchísimo daño También tenemos Zed amigo Espero que Se lo pueda llegar a pasar usted Del todo bien Sé Que necesitas un poco Pues un hombro En el que llorar Sé que es terrible Enfrentarte a la doña cerda Pero bueno Es que es lo que hay ¿Qué se le va a hacer amigo mío? ¿Qué le hago yo? ¿Y yo? ¿Y yo qué le hago? ¿Qué le hago? En mi mente Buenas tardes Es que Pobrecillo Bueno Poco puede hacer realmente Es lo que hay Pero bueno Amigos, amigas Si os ha gustado el cotidio Pese a que de calidad Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Dicho esto me despido Besitos en el ano Y nos vemos en el vídeo mañana Chao, chao Chau, chao, 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 chao